Ay, no te creo. ¿Qué es? Estoy de puta mierda donde llegan. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Espera, espera, que me hicieron batiendo. Pero es más, es más. Está marcado, está marcado, está marcado. ¡Espera, mierda! No, ¿por qué te mueves? Sigue, tío. No, no, nosotros no somos. Nosotros no te enseñamos eso. Esto es un grupo en el que tienes que respetar. No sé. Es un propósito, Uribe. Es como una carpeta grande donde vas a poner todos tus archivos de los proyectos. Sí, es como una nube, pues. Un deber de cartografía. Y listo, ya está. Acabados los deberes. Acabados los deberes. A ver. ¿De qué lenguaje? ¿De qué lenguaje? ¿De qué lenguaje? Lo de criptografía y senpai son lo de... No, no me pases el sentido. ¡Qué pereza! Ya. Ay, qué calor. Dos. Tenemos el impulso. No deje... ¿Por qué? Tiene la directiva una mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Fueron al coger el bus al estadio y valieron verga esos. Ahora dependemos de que esos trócicos de puta empaten y que por un milagro los trócicos de perra gan 3 goles. Ok, los trócicos de perra ganan 3 goles. Tpp. Nimin.. No, no. Betitos. Sí, garantizan. Seguro tuo. Tú corre, tú corre, tú corre. He worth re quiso el P1 le. Sí, está en... en el qualificio. Ay, le rompí la placa zonada como el que verque. ¡Me murió! ¡Ahí están dos! ¡Tenemos dos! ¡Ay, si me ven y confundan! ¡Ay, si me ven y confundan! ¡Jotea! ¡Uy! ¡La ganché su madre! ¡Jotea los de faro! ¡Es mi chico! ¡Hay gente! ¡Hay gente aquí! ¡Josu! 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 ¡En las gradas! ¡En las gradas! Tranqui, tranqui. Vamos a llegar. Me dejé roto uno. Me quedo otro afuera. Otro menos. Me voy. Te has roto, no te creo. Un poquitito. No le hiciste media hora. No, es que ahora sí me falta un poquitito. ¡Qué cabrón! ¡No! A ver, sátate. Entre la viña y la... Ah, no. O sea, sí. Pero la viña, la viña. Esa es la viña. La viña. Sí está bien. No, ya no, ya. Ahorita ya estoy más trinquito. Ya es una sola vez a la semana. Sí me ha servido eso de tener una relación seria. Por cierto, tengo ideas para regalos.